Experiencia, calidad y creatividad, eso es HC Publicidad, lo más avanzado en tecnología para la elaboración de lonas, reconocimientos, posters full color, camisetas, rotulación, calcomanías y grabado con láser. HC Publicidad, Río Suchiate 3A, idealidad del río frente a bomberos, teléfono 52-308-95. Edwin, en ojos, Edwin, un debut largamente anhelado. No, sí, ya teníamos tres años en esta profesión y queríamos ya participar en regionales, se nos dio la oportunidad, mírenos, aquí estamos. ¿Cuántos años en el softball, en el béisbol, en las ligas de municipales? Empecé en la Chanque Rivera, la semana pasada cumplí tres años ya, fue con mi debut y aquí estamos otra vez dándole. ¿Cómo es que te integras al cuerpo de ampalleo de Parral? En la liga Chanque Rivera estaban faltando muchos ampalleres y pues se dio la oportunidad que me invitaron y acepté, desde niño era mi sueño y pues lo logré. Muy bien, ¿cómo te has sentido en la liga regional? Sí, es muy diferente a los juegos poslaneros, aquí ya es otra cosa, aquí nos tenemos que poner las pilas tanto de reglas, tanto de observación, pero me han sentido muy bien, gracias a Dios. ¿Las pláticas entre semana, entre cuerpo de ampalleo te han servido? Sí, claro que sí, todas las pláticas con nuestros compañeros funcionan para mejorar entre todos. ¿Qué tienes que hacer para mejorar en esta evolución que se te tiene que dar como ampalleo? Para poder evolucionar, hermanos, hay que estudiar mucho y aprender todas las, no todas las reglas, sino saberlas cómo aplicar dentro del campo y del terreno. Observamos en las redes sociales, muy entusiasta, un escrito tuyo por tu debut hace una semana. Sí, la gente que me apoya y me quiere, ahí estuvo comentando, les doy las gracias a ellos porque también sin ellos no podía llegar aquí. Algo que se me escapa es que tú quisieras agregar a toda la gente de Parral. No, pues darle las gracias a todos los que nos han apoyado y pues nada más que gracias por esta oportunidad, tanto a Fernando Olivas, que fue el que dio la oportunidad aquí en el regional y aquí estamos respondiendo, tanto también con el comité, gracias. Inicia el 2022 con un cambio de imagen. Ven a E-Tech que tiene para ti maquillaje, faciales, cortes, peinados, alaciados, planchado, tintes, delineado permanente, depilaciones, uñas acrílicas y de gel. No esperes más, aparta tu cita. 627-52-219-12. Flores Magón 13B y E-Tech.